Ya ha dado tres meses de plazo, ¿qué responderán de ello? Bueno, que me dejen trabajar nomás, no hay ningún problema, estamos adelantando. Es definitivo y lo reafirmó el flamante gerente municipal. La municipalidad no otorgará ninguna autorización para el uso de los terrenos que ocupa el BIN, Juan Joile Palacios, para ninguna feria en el mes de julio. Nosotros no vamos a autorizar el uso del terreno de Quinoquecho que lo tiene en uso el BIN, Juan Joile Palacios, justamente por eso, porque lo tiene el BIN. Y por otro lado, nosotros hemos iniciado un proceso de lesividad para dejar sin efecto el acuerdo de la gestión anterior. Sin embargo, la municipalidad de Huaraz tampoco tiene intenciones de realizar ninguna feria para el mes de julio, en la semana del aniversario de nuestra provincia, como sí lo hacen todas las capitales regionales en el Perú. No, nosotros no hemos otorgado ninguna feria, no hemos organizado feria, ni vamos a organizar feria en ese lugar, mientras esté ocupado por el BIN y mientras no se resuelva la inscripción que tiene. Lo más grave viene aquí. Entonces, ¿qué hacer en estos terrenos que ocupa el ejército? La actual gestión no tiene claro y, al menos por ahora, no existe ningún plan o trabajo para su tratamiento integral. La empresa privada está en toda la libertad de realizar una feria. He escuchado ya por la radio que va a haber una feria en el Colegio Luz Uriaga. Y yo creo que la empresa privada tiene que poner también de su parte. Si quiere dinamizarse, si quiere también tener réditos, tiene que organizar y en los terrenos que realmente estén desocupados, si puede hacerlo. Otro tema que también surgió en estos días fue con respecto a la división entre la Municipalidad de Guaraz e Independencia para la realización del Festival de la Aventura o Semana del Andinismo. ¿Qué pasó? No sabíamos. Yo personalmente no estaba patentado, no se sabía. No se sabía. Y por eso parece que hubo también, el año pasado hubo, cada municipalidad hizo su actividad por separado, pero lo como municipalidades, ¿no? Y una persona lo organizó en Independencia y nosotros lo organizamos acá. Va a suceder, parece también lo mismo.